Hola, soy Silvia Pisoni, arquitecta en el programa Grandes Obras de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. Voy a hablar del Polideportivo El Morro. Bueno, esta obra es muy importante para la localidad del Morro. Está ubicada a orillas del río, por lo que tiene un importante paisaje. El Polideportivo cuenta con grandes aberturas vidreadas hacia los paisajes del Morro, por lo que es una linda característica del club. El presupuesto es de 9.400.000. El plazo de la obra es de 210 días corridos y se prevé terminarla a fines de marzo. El club cuenta con un polideportivo donde se pueden realizar deportes de volei, fútbol 5 y básquet. Este club es un beneficio para los vecinos del Morro, porque cuenta con varias instalaciones donde pueden practicar sus deportes, vestuarios, sanitarios, tanto para los visitantes como para el equipo local.